hola qué tal mi nombre es Jair Montenegro les cuento que estoy muy sorprendido con el cambio tan tremendo que ha tenido la página web www.rocaestereo.com me ha encantado puedo decir que es un cambio extremo porque cambió todo pero los cambios me parecen espectaculares me cautivan más para seguir entrando a esta página y por supuesto a la emisora y esta es la mejor oportunidad para decirle a la roca estereo a su director mi gran amigo William Arana a su familia a Matica a su equipo de trabajo que nos felicita felicitaciones por estos ocho años de entrega y amor por la gran comisión felicitaciones por estos ocho años de esfuerzos sacrificios y seguramente sudor y lágrimas con el anhelo de sacar adelante un sueño un sueño que nace en el corazón de Dios el sueño de la gran comisión a través de esta emisora online los felicito por ser tan trabajador por amar con tesón y pasión la obra de Dios los felicito por este aniversario y los animo a seguir adelante haciendo la gran comisión a través de los medios de comunicación feliz aniversario un abrazo del cariño y que Dios los bendiga